Madrid, Barcelona, León, La Carolina y Talavera de la Reina han sido las ciudades que se han sumado a los parones en su jornada laboral. En total, más de 4.000 teleoperadores han sido convocados a esta jornada, que inicia una serie de movilizaciones que culminará con una huelga. Desde la patronal se niegan a cerrar una negociación, estamos sin convenio y pasa el tiempo, pasa el tiempo y seguimos igual. Así es que ya no nos ha quedado otra que forzar la situación con estos parones y con la huelga. Vamos a llegar hasta donde podamos llegar con tal de que se sienten a negociar. El convenio de telemarketing que les regula actualmente lleva congelado desde hace cuatro años, repercutiendo directamente sobre sus sueldos. Igualmente denuncian que dentro de las negociaciones del nuevo documento, la patronal quiere eliminar derechos ya adquiridos, algo que consideran injusto. Quieren todavía recortarnos un poco más, si se puede, las bajas médicas para que no tengamos nuestras horas de consulta, de poder ir al médico para comprobar si estamos bien, no estamos bien y la situación siga peor. Las condiciones, se echa gente a la calle, se contrata gente nueva por salarios todavía inferiores, no se nos suben las categorías. Lo que manifestamos todos es el hecho de que mejore una situación colectiva que no solamente nos va a beneficiar a las personas que estamos aquí hoy en día presentes, sino también a los trabajadores que haya de caro el futuro. En Talavera son 350 teleoperadores los afectados por la situación. Más de un 80% son mujeres que, entre otras reivindicaciones, solicitan que en el convenio se regule su derecho a llevar a sus hijos al médico. El que llevemos al niño al médico lo consideran una falta y nos lo quitan del sueldo. Lo que queremos es que eso también forme parte como una ausencia justificada, como horas médicas, porque los niños con ocho años no van solos al médico, hay que acompañarlos. Dicen no poder continuar con esta situación, por lo que solicitan llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. De no ser así, en los próximos días, el sector está convocado a secundar una huelga de 24 horas el próximo 6 de octubre.